Quizás ya llegó Amor de mi vida El más triste adiós De nuestra despedida Es la última canción Regada con mis llantos Hoy se muere la ilusión ¿De quién te quiso tanto? Y bien sé que jamás ya podré Olvidar de mi cielo Y sé que tú también nunca podrás Nunca jamás Olvidarme mi amor Y bien sé que jamás ya podré Olvidarme mi cielo Y sé que tú también nunca podrás Nunca jamás Olvidarme mi amor Y bien sé que jamás ya podré Olvidarme mi cielo Olvidarme mi cielo Y bien sé que tú también nunca podrás Nunca jamás Olvidarme mi amor 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 Olvidarme mi amor